Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo martes a Cintelincheras. En el programa de hoy hablaremos de Colón y América, 500 años de historia. Antes de nada, recordad que podéis escribir nuestro chat en directo, dejando preguntas a nuestros participantes y vuestra opinión. Así como, dadle a me gusta y suscribíos al canal, es algo bastante importante. Así, hablando del tema de Colón y América, 500 años de historia. En 1492, zarpo Cristóbal Colón del puerto de Palo de la Frontera, en Andalucía, con tres naves. La Niña, La Pinta y Santa María. Rumbo a las Islas Canarias. Sin embargo, fue el inicio del viaje que definiría la historia de América. Más de 500 años después, las interpretaciones de lo que pasó fueron, son, dispares, tanto a un lado como a otro del Atlántico. Hoy hablaremos de Colón y su viaje a América. ¿Fue por error y buscando una ruta alternativa a Oriente? ¿O fue intencionado buscando nuevas tierras? Hablaremos de la percepción de aquella conquista por parte de los herederos de esta historia a ambos lados del Atlántico. Y también hablaremos del revisionismo histórico de lo que pasó en esa época. Pero aquí lo importante es, ¿tú qué piensas?